Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube Bienvenidos a la bancada Dentro de la intro que hoy es el video bien cargado Y así es, bien cargado porque vamos a ver nada más y nada menos que cómo funciona la segunda fase de la segunda división B Algo que bueno, a día de hoy hay mucha gente que no lo entiende Yo pienso que es necesario que expliquemos de alguna forma cómo funciona la segunda B Cómo funciona esta segunda fase, ya que queda una jornada niña y ya nos metemos nela Antes de comenzar, a veces nos molío, quiero por favor que le dices un buen like Porque vais a complicar muy bien esto, es bastante complejo y quiero que quede todo muy claro Ahora sí, comenzamos y vamos a comenzar con algo que me parece básico que entendamos Si no entendemos esto, olvídate de comprender el resto Imos a comenzar explicando cal vais a ser o ranking de divisións que vamos a tener en el fútbol español para o ano Va a ser de esta forma Primera división, Ligas Santander Segunda división, Ligas Marmán Primera federación, Segunda federación, Terceira federación e a Preferentes Edifio, la primera federación y la segunda federación van a ocupar el puesto de lo que hasta ahora era la segunda B La segunda B dividirse en dos divisións y por lo tanto será mucho más sincero ascender estas dos divisións de lo que era antes Problema, los que quedan en la segunda división están en un puesto o una división más afastados del fútbol profesional Pero por lo demás es mucho más sincero ascender estas dos divisións de lo que era antes de ascender la segunda B Una vez entendido esto, que considero que es fundamental para poder seguir explicando el resto del vídeo Imos a comenzar mirando qué supongo quedar entre los tres primeros de la categoría Isto es algo bastante importante, ya que nos están a todos enganchadísimos al televisor Vendo qué es lo que pasa con Postela, con Bastión de Ferrol, con Sportivo, con Celta B Todos queremos saber qué equipos van a quedar entre los tres primeros de este subgrupo de los equipos valeros Pero qué supongo quedar entre los tres primeros? Hoy supongo asegurarte un costo en la primera federación Muy importante No fue falta llevar nada más Puedes perder todos los partidos en la siguiente fase Que vas a tener un posto asegurado en la primera federación Recordamos, en la tercera categoría del fútbol español Isto es lo más importante de todos Pero además disto, podrías acabar loitando en un playoff por ascender a segunda división Qué tiene que pasar para que puedas loitar por este posto en la segunda división? Bueno, pues muy sincero Tres equipos se clasificando en su grupo A y tres equipos se clasificando en su grupo B Estos tres equipos formarán un grupo más La segunda fase de seis equipos Que a su vez, los otros cuatro grupos de segunda B También se van a formar otros grupos de seis Es decir, veremos cinco grupos de seis equipos Loitando por buscar postos en el playoff de ascenso Y para entrar, lo primero de ascenso que tienes que hacer Es quedar entre los tres primeros de estos seis postos Terías una opción más de entrar que ser el mejor cuarto El mejor cuarto también entraría en este periodo de ascenso Pero, sobre un papel, lo que tienes que tener es quedar entre los tres primeros Es decir, van a formar seis equipos O siguiente grupo Na próxima fase de segunda B Que será el grupo de ascenso No cae, podría haber hasta dos galegos E estes dos equipos galegos Tenían que quedar entre los tres primeros de ese grupo Para loitar por los censo Agora mesmo, en la clasificación Atopámonos con que No otro grupo No subgrupo B Burgos, Cultural, Leonesa E Real Valladolid Xa están clasificados Para esta nova fase de ascenso Este xo teñen asegurado Xa que xogarán a última xornada O pasado domingo Pero, en el grupo dos galegos Vemos que, ahora mismo Zamora con 30 Unionistas con 29 E Celta B con 27 Están nestos postos de ascenso Pero, podría cambiar Podría mudar Xa que Tanto Racing de Forró Como Deportivo Como Compostela Como Celta B Teñen opciones de meterse Nesos tres primeros postos Incluso Podría quedar fora unionistas E acabar meténdose Dous equipos galegos Vou vos deixar en pantalla As posibilidades que teñen Os equipos galegos De acabar meténdose Nesta fase Y desver que unionistas Que o equipo que non é galegos Só precisaría un punto Para acabar meténdose Nesta fase O Celta B Se lle gana o Cruxo Xa estaría metido Incluso lle podería valer O empate O derrota O Racing de Forró Necesitaría gañar E só quedaría fora Cos triunfos De Celta B E Deportivo Tambén lle podería valer o empate O Deportivo Necesita gañar E que o Celta B Non gañe O que unionistas Perda Tambén lle podería valer o empate E o Compostela Que o tema iso complicado Lo ten de todos Necesita gañar E forzar empates A 27 puntos O Compostela Que é o equipo Que o máis difícil lo ten Para poder meterse Nesas 3 primeiros Necesita unha carambola Brutal De todas as combinacións De resultados posibles Só un 2% É o que favorece O Compostela Pero volvamos a fase de ascenso Supoñamos Que xa temos os 3 equipos Que nese subgrupo Que se formará de 6 Na seguinte fase Clasifican Pois para o playoff de ascenso Segunda división Como vai a ser este playoff? Pois xa o sabemos Que se te cavanse 3 de cada grupo 3 x 5 15 Mais o cuarto Con mellor puntuación 16 Por tanto De esos 16 equipos Ascenden 4 Que ten que pasar aquí? Quedarán de 16 8 de 8 Volverá a haber eliminatorias E quedarán 4 equipos Esos 4 equipos Serán os 4 equipos Que ascenderán A segunda división Isto vai a ser Partido único En sede única E oño con isto Porque O... Até onde teño entendido Se hai Prórroga Non vai a haber penaltis É dicir Hai prórroga Empatos ao final da prórroga Vai o mellor clasificado Non haverá penaltis Moita atención a isto Porque é algo importante A ter en conta Bueno E doume conta agora Aqui de noite Editando o vídeo De que non comentei Cando son as datas da competición Xogarase a primeiro xornado O 4 de abril E a última O 9 de maio O playoff descenso A segunda división Disputarase O 16 de maio A primeira eliminatoria E o 23 A segunda e definitiva A que dará Os 4 ascendidos E bueno Por aquí o vamos a ir redixando Porque eu penso que xa me vai quedar Un vídeo bastante largo Con moita información Se queredes Que suba E como funciona A segunda fase Para ascender A primeira federación En ti O que pasa dos equipos O cuarto o sexto E para non descender De segunda federación A terceira federación Por favor Deixad un like O vídeo Deixadme nos comentarios E o que sei Se chegamos a 15 likes Subo o seguinte vídeo E moi pronto Ou máis axiña que poida Sobre Como funciona Quedar do cuarto o sexto O como funciona Quedar do séptimo Ao décimo Ser máis Falou vos Raúl de Avancada Moitísimas notas por estar ahí Se me cogo Estando moitísimo Explicar como funciona Esta segunda fase Ata otra Chao